Cuando te miré y cuando te hablé Volvés primera Y yo no sé por qué Porque no olvidé Tu mirada que quemó Desde aquella vez Quisiera otra vez Volver a mirarte No sé qué tendrás Solo al parpadear Yo me interesó Desde el día En que te conocí Me enamoré de ti Sin causar tu error Yo quisiera volver a mirarte De cerca otra vez Que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos No patináis Cuando te miré y cuando te hablé Vuelves primera Y yo no sé por qué Porque volví a tu mirada Que queda desde aquella vez Quisiera otra vez volver a mirarte No sé qué tendrás Solo el parpadear yo me impresioné Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti Sin causar tus enojos Yo quisiera volver a mirarte De cerca otra vez Y que me quemen tus ojos Y dicen Que me quemen tus ojos Que me quemen tus ojos ¡Gracias!